Luego de que el pasado 26 de octubre fuera asesinada la joven de 17 años, Vanessa Mejía Gil, estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 26 de San Felipe del Agua, los representantes de dicho centro educativo exigieron mejores condiciones de seguridad para las y los jóvenes estudiantes de los distintos niveles educativos del Estado. En entrevista con el subdirector técnico de dicho plantel, Luis Enrique Cruz Bello, aseguró que la delincuencia ha dominado los diferentes sectores sociales, sin embargo los jóvenes estudiantes son los más perjudicados, ya que en el mismo transporte se suscitan constantes asaltos en donde las y los estudiantes son despojados de sus pertenencias. Nuestra posición es de indignación, estamos en total desacuerdo de que no se tengan mecanismos suficientes para proteger a la población y sobre todo a la población que es más sensible de poder ser atacada por la delincuencia, que son nuestros jóvenes. En este caso, este punto nos tocó a nuestra institución y pues estamos consternados y le pedimos a las autoridades, les exigimos que hagan uso de esa labor que a ellos les corresponde para que pronto se tenga detenido a él o los responsables. Luis Enrique aseguró que han sostenido mesas de diálogo con las autoridades municipales para incrementar la seguridad en la calzada antigua San Felipe e incluso que elementos de seguridad entren al Cebetis, ya que en dichas calles se suscitan actos de delincuencia. A los estudiantes, pues sobre todo que ellos empiecen a tomar con seriedad este asunto. Nosotros también hemos ido a los salones, inclusive en el reglamento escolar se ha pedido de que el uso de dinero, bienes que puedan llamar la atención, celulares sobre todo o algún tipo de móvil con algunas características que pueda ser costoso o pueda ser de lujo, pues que no lo traigan a la institución. Esto porque puede suscitar lo que ya pasó, inclusive en los alrededores, pues muchas veces ellos al retirarse en horas que no deben de hacerlo todavía en clases, como dicen comúnmente, jalarse las clases, provoca de que a veces ellos se vayan a otros sitios, a quererse distraer y todo lo demás y se pongan en riesgo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.